¡Suscríbete al canal! Yo estoy obsesionada con esa novela que ya la he visto como cuatro veces Y me emociono cada vez y pienso como que va a terminar diferente cada vez O sea, la novela como que por todo un año y luego la ves como que ¡Oh my God! ¿Qué va a pasar? Y pues ya la vi como cinco veces, ¿no? Pero esa novela pues sale Jade y Lucas Son los personajes, como que los protagonistas Que viene siendo Mauricio Ockman y Sandra Echeverría Y también sale Carla Grimaldo Es como que la supporting actress Que es la... no la protagonista sino que como que la que sale bastante también Como que la prima, en este caso es la prima de la protagonista Entonces yo tengo dos muñecas que son mis favoritas, favoritas, favoritas Y discúlpenme en el intro tan largo Pero es que quiero contarles la historia de por qué compré estas muñecas Yo... mi muñeca favorita de todos los tiempos es esta Desde que yo la encontré se me hizo la muñeca más bonita de todas Y de hecho estos zapatos no son de ella, yo se los puse Porque creo que le van bien Porque son uno de oro y pues Jade le usa su oro Realmente me encanta esta muñeca Y les digo, esta muñeca es mi favorita Y a ella yo la llamé Jade O sea, ese es el nombre que yo le puse Realmente ella no es la muñeca de Jade Ella no... O sea, no hay las muñecas de ese programa básicamente Yo simplemente cuando encontré esta muñeca dije Oh my god, es Jade Es Jade Y de ahí le empecé a llamar Jade Y así se llama Para mí ella es Jade Entonces sí, es esta muñeca Y se me hace preciosa Y esta es de la... Me parece que de las... Barbies del mundo Y ella es la de la India Y se me hace preciosa De hecho, creo que las dos pulseras que trae yo se las puse Porque no venían con las pulseras Cuando yo la encontré, le faltaban Entonces le puse esta y le puse esta Y le puse esos zapatos Les digo que... No, es mi muñeca O sea, yo la amo Jade Está tan preciosa, ven eso Entonces, pues yo ya tenía mi Jade Por mucho tiempo Ya tengo varios años con ella Desde que la encontré Les digo, la amo Entonces, hace aproximadamente un año Si recordarán Esta la mostré cuando la encontré aquí en el canal Cuando la encontré, la mostré aquí en el canal, más bien Y es esta Y esta supongo también es otra de las muñecas de la India También de Barbies of the world Y esta viene siendo... La Tifa Bueno, no es la Tifa Yo la nombré la Tifa Que viene siendo la prima de Jade Entonces yo las llamé así Dije, ahora tengo a Jade y a la Tifa Me encantan mis muñecas Me encantan A esta le puse estos zapatos Que nada más son negros Porque pues le combina Como trae negro acá Pues esos Tampoco son los que van con ella Pero... Sí, me encanta Me encanta Y de hecho cuando la encontré Esto no sabía yo como iba Si recordarán, batallé mucho Y alguien me dijo Creo que lo he agachado arriba Y sí, le faltaba un botoncito Y ya se lo arreglé Entonces bueno Ya le arreglé el botón Y pues ahora ya Ya está Así va Le puse estas pulseras Porque tampoco no traía sus pulseras Entonces le puse estas pulseras Y pues se ve súper linda Entonces bueno Pues tengo a la Tifa Les digo Tengo a Jade y a la Tifa Que son estos dos A lo que voy Es que en la novela También Jade tiene una niña Y la niña Se llama Jade Entonces yo le dije Un día a mi sobrina Cuando encontré A ella Que le puse la Tifa Le dije Ya tengo a Jade y a la Tifa Ahora necesito encontrar a Jade Y pues nos reímos Fue así como que de broma Dije Tengo que encontrar a Jade Pero no fue así como que Dije La voy a buscar Nada Simplemente dije O sea no sé A lo mejor existe ¿Verdad? Pero obviamente no va a existir Porque ni siquiera estas existen Como las tales muñecas O sea como Las actrices Simplemente yo las llamé así Pero bueno Todo lo que dije Tengo que encontrar a Jade Y así quedó Fue como que de broma Resulta Voy a moverlas Porque les voy a mostrar Resulta que ayer Andábamos en una tienda de segunda Y me dice mi sobrina Dice Mira tía Y yo así como que Y me muestra esto Dice Pero no sé si te las vayas a llevar Dijo Porque se me hace que son fake No son Kelly's originales Sino que son fake Y yo así como que Ah ok Y de hecho Esto costaba 12.99 13 dólares Y yo dije Dije Ay 13 dólares Dije pero No son originales Y yo así como que Bueno No sé Y estaba así como que viéndolas Y pues Están bonitas y todo Y de hecho Son de la marca de Cool Toys Y estas son de Target Son originales De la tienda de Target De hace muchos años Estas ya no existen Estas son Retired Ya Entonces este Las estaba viendo Y así como que Ah mira que bonitas O todo O sea como que Las estaba viendo Y si son de las muñecas Internacionales Dice ahí Dice Trae 12 muñecas Con sus vestidos Tradicionales Y así como que Ah mira Inglaterra Japón USA Italia China México Y yo Ah que bonita La de México Esta es súper bonita Porque si la vi Y vean Está muy bonita Entonces dije Está muy bonita A lo mejor Si la llevo Bueno Total que seguí Antes como que esta Pero es que es de España France France South Africa Ireland Jadilla Mi sobrina Se empieza a reír Y le dije Mira es la jadilla O sea Dice India Ni siquiera dice Obviamente jadilla Pero yo en cuanto la vi Dije Mira es la jadilla Vean Ahí está Entonces Jade Ahí está Ahora jade Ella tiene Ajadilla Estoy súper contenta No saben Se les habla Así como que bien tonto Pero realmente Me dio tanto gusto Cuando encontré Esta muñequita Porque vean Ahí está la jadilla Entonces este Les digo No es la jadilla No es la El personaje de la novela En absoluto Pero yo como la vi Y dije yo Es que es ella Es ella Entonces este Y bueno la de Alemania Germany Entonces hoy lo que vamos A estar haciendo Es que vamos a estarla sabiendo Vamos a estarla sacando Todas de sus paquetes Porque estoy súper emocionada Y yo tengo que Jade y a Tifa Con su hija Y bueno En el caso de la Tifa Con su sobrina Así que Vamos a abrirlas todas Porque queremos ver a Jadilla Pero ya queremos ver a Jadilla Y ella se me hace muy bonita Bueno todas Todas Pero sí Es muy bonita Pero la Jadilla Estoy súper contenta Así que Vamos a abrirlas Vamos a sacarlas Inmediatamente de ahí No saben Estoy tan contenta Y bueno Total Bueno total Que llegué a la caja Y resulta que tenían El 30% de descuento Entonces en vez de costarme 300 dólares A fin de cuentos Me costaron 9 dólares Eso básicamente Menos de un dólar Por cada muñeca Entonces se me hizo Como quiera bien No se me hizo así Como que tan caro Este Pero bueno Vamos a sacarlas Y por supuesto No quiere salir Ahí está No me ganes Uy Un moño Se le cayó Alguna Y no sé Ni a cuál Podría ser De ella A lo mejor Sí Creo que es De ella Porque vean Trae un muño Acá arriba Podría ser De ella No sé Ahorita vemos Pero vean Qué bonitas están Vean Oh my goodness Están preciosas Ok So se abren De acá atrás Traen Tengo que quitar Una por una Porque vean Están así como Con esto Entonces voy a quitarlas Una por una Y luego Regreso Ok Y listo Ya las saqué Todas de la caja Y ahora sí Vamos a verlas Una por una Y bueno Vamos a empezar Con México Y vean Estaba viendo Que viene esto Que venía ahí suelto Supongo que a lo mejor Es extra Nada más A menos que lo haya traído Acá atrás Porque no veo Ninguna otra A lo que le pueda ir Esto Yo creo que nada más Venía extra en la caja Este No sé Pero sí Ella es la De México Y vean Que bonita Ella viene con sus trencitas Trae sus aretitos Trae su collar Y vean Trae un vestido Típico así Mexicano Con Con un holancito Y trae sus zapatitos En verde Está súper bonita Esta me encanta Me encanta Me encanta Estoy súper fascinada Con Con esta Es la de México Esa Ahí me van diciendo Cuál es su favorita Y luego tenemos La de China Y la de China Viene con este trajecito Todas vienen con su trajecito Típico De su país Y vean Ella es la de China Y ella Trae su piel así como Súper blanca Trae un flequito Y vean Trae dos chonguitos Y trae así como Como cebollitas Así como las chinitas Bien bonito Y trae este Su Sus zapatitos En rojo Bueno Ella es la de China Me encanta el detalle Que esto cuelga así Se me hizo un detalle Muy bonito Y ahí trae sus labios rojos A comparación a la otra Y tenemos también La de Italia Que viene siendo esta Ya trae sus zapatitos En azul Y vean Trae este Así como Uno Lancito En la cabeza Está bien bonita Es esta La de Italia Esta Si alguien de ustedes Conoce la Barbie De Italia Tiene el vestido Igualito Con el mismo tipo De tela Entonces no sé Si agarraron La idea De ahí Pero tiene la tela Igual Porque Esa muñeca Yo la Creo que tengo El vestido No tengo la muñeca Pero creo que tengo El vestido Y es así Y bueno Tenemos también Aquí A la de Estados Unidos De USA Y es esta Y es esta Vestida como Bien vaquera Vean La pusieron Con sus zapatos rojos También trae Unas trenzas Y trae como Una bandana Y trae Un sombrerito Se supone Que es un sombrero Vaquero Como de papel Casi Y dan Trae este Su bandana Así como De la bandera Y así Entonces bueno Esta es la De Estados Unidos Y esta La de Inglaterra Ay Se le dio esta No me puse bien Y se cayó Ahí está Ok Ahí está la de Inglaterra Y esta está vestida Más como princesa Porque ya ven Que hay La reina Elisa Y todo eso Y lo bueno Viene aquí Con su Como con un Este Viene con Un chongo Si un chongo Que viene aplastado De tanto tiempo Que suben guardadas Viene como Un chongo aplastado Viene con esto Así como En la cabeza Una coronita Y pero si Vean trae el vestido Así como de princesa Esa es la de Inglaterra Y la de Japón Es esta Y como verán Esta viene con su ¿Cómo se llama esto? ¿Kimono? Creo que se llama kimono A lo mejor No sé completamente mal Pero creo que así se llama Y bueno Esta viene Viene así Me encanta Esta está bien bonita También Viene con su Chonguito así Trae un Este Un arreglito En la cabeza Trae un puntito Ya ven que luego Traen estas cositas Así como unas Como encajadas Da la apariencia Como que si fuera eso Vean Está súper bonita Esta Me encanta Y sus ojos Aquellas tienen los ojos Así como que De un solo color Y esta los trae Como del color Del vestido Rosas con azul Está muy bonita Ahí está Y ahora vamos Con España Es la de Spain Es la de España Y vean Ella trae su En su cabeza Así como este arreglito Muy bonito Como un alancito Con unas perlitas Y trae su vestido Así muy de vuelo Y así Como las españolas Cuando bailan Cuando danse Muy bonito Y sus zapatos En rojo Ok Y ahora vamos Con la de Sudáfrica Y la de Sudáfrica Es esta Y vean Trae su cabellito Así Como Súper cortito Y trae este Esta cosita Es nada más Como Como de Como un cartoncito Como si fuera Un collar Pero nada más Un cartoncito Y bueno El vestido Es en estos tonos En verde Con amarillo Y en Naranja Y trae unos aretes Está muy bonita Esta Esta me gusta Me gusta mucho Su cara Me gusta mucho Sus este Sus colores Su color de piel Y su boquita Que le pusieron Está muy bonita Esta se queda Dada por acá Creo que el vestido Le pesa mucho Y si recordarán Yo tengo Esta Que esta Viene siendo La La de Barbie Matel Original O sea esta Viene siendo La original De Sudáfrica Y vean Esta Esta Como que la ropita Es como que Muy parecida Y si ven Esto que trae Esta acá arriba Es muy parecido A lo que trae ella Pero de cinto O sea no sé si De ahí agarraron La idea O qué Pero vean Es muy parecido Pero ella lo trae Como cinto Entonces sí Es como si fuera ella Básicamente Nada más que Estas son como Que fakeys Pero bueno Es ella Y Tenemos a la de Francia Y ella viene con Una bonnet Y viene con este vestidito Así en tonos azules Esa está muy bonita También Es así Y esta trae Sus zapatos en rosa Esa es la de Francia Y ella trae Sus ojos en azul Muy cute Y esta Viene siendo La de Irlanda Y vean Ella pues está vestida Así como más Como de verde Y trae un gorrito Con un moñito Acá arriba Y su pelito Es este Como rojito A ver Este se le quedó Esto No me he dado cuenta Pero vean Esta muy bonita Y ella trae sus zapatos En verde también Así que esta Que es lo que Es la de Ireland Y ahora vamos con Alemania Porque vamos a ver La jadilla final Y vean Ella es esta Y vean Bien adañada Por la caja Como que la caja Le manchó Pero bueno Es esta Y esta es la de Alemania Y pues es toda Con azul Trae su vestido Azul con blanco Trae sus Este Sus zapatitos En azul Y está muy bonita Vean sus ojos Son azules también A esta se le viene Violendo su vestido Ahí está Pero sí Y ahí el cabello De ella está Súper súper blanco Y es como un chonguito Nada más que lo trae A ver A esta también Se le quedó La cosa a esta El chonguito de ella Este también Está como apresado Por eso se ve Como si trajera dos Pero en realidad es uno Esta Es esta Y ahora vamos Con la última Y por el motivo Que compré Este paquete Y es Esta Es la de la India Está preciosa Vean eso Vean su cara Está súper bonita Oh my goodness Estoy fascinada Con estos muñecos Vean Trae su ropita En En morado Trae su trajecito Así Oh my gosh Me encanta Me súper encanta Vean su puntito Aquí Sinceramente No sé qué representa Ese puntito Pero Pues lo trae Y se le ve bonito Este Trae sus zapatitos En azul Al igual que la camisa Y pues el resto Como ven Es esta cosa Que está como que enredada Es toda una pieza Vean Corre así Luego corre hacia arriba Y luego corre hacia acá O sea es una sola pieza Pero está preciosa Y pues vamos a traer A Jade Para que conozca A Jade Vean Ahora ya tenemos A Jade Y a Jade Oh my goodness Y tienen el cabello Igual Y todo Vean eso Estoy Oh my gosh No saben No saben Mi felicidad En este momento Y vamos a traer La tifa Y ahí está La tifa Vean eso Es la familia Es la familia perfecta La tifa Jade Y la jadilla Está perfecta No puedo creer Que la haya encontrado Por fin Les digo Yo ni siquiera O sea Sabía que existía Pero yo dije Tiene que Imagínense Tengo que comprarlo Porque tengo que tener Esa muñeca En mi vida Porque Está perfecta Está perfecta Para estar con Jade Entonces sí No saben Estoy súper contenta De tener esta colección Estoy Les digo Ella no es de la marca De Mattel No es de la marca De O sea No es una Kelly Original Pero está Perfecta No 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 sé Está perfecta Es la perfección En muñeca Pero sí Estas Vamos a ponernos aquí Vamos a poner La jadilla Aquí Vamos a poner esta Aquí Y pues sí Esas son las que encontré El día de hoy Espero que les haya gustado Este video Si te gusta No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber si ya las conocían Les digo Yo realmente No sabía de la existencia De estas muñecas Hasta que encontré Este paquete De la marca De Cool Toys Por si les interesa Así se llama Voy a poner el paquete Así se llama Cool Toys Y es de Target Y así Dice Incluye 12 muñecas Vestidas en Vestidos tradicionales O en disfrazos tradicionales Y dice International Dolls Pero sí La marca en sí Así se llama Cool Toys Pero estoy súper contenta Estoy fascinada 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 Con esta muñeca Vean Tengo aquí Estaba midiendo algo Y aquí dejé esto Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cuál fue su favorita Yo obviamente La jadilla Obviamente Pero déjenme saber Ustedes Cuál fue su favorita Los quiero mucho Les mando Muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorita